Maxwell, el jugador del Ajax, el jugador de Iniesta, Machirano Por ahora tiene que reflejarse, debería para perseguir la pelota Está en posesión del Marcelo en el destaco, lo dejaron y le pegó ¡Gol! 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 ¡León de nuevo Messi yendo al Barcelona! ¡1 a 0! Es el gol de Leo Messi lo que va esta temporada y las estadísticas siguen ¿Cómo pararlo? Realmente es muy complicado para cualquier equipo Y el escenario, vamos a ver la jugada, gran pared del Guajevilla Y la capacidad de contacto con la pelota que tiene Leo Messi Imposible para el buen portero que es Diego Alves Es un escenario complicadísimo para Almería Porque cuando el Barcelona te hace un gol tempranero La duda entre adelantarle y viento Un quinto para Leo Ahí está, le pegó, tapó, gane, rebote, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡León de nuevo Messi! ¡100 goles en la Liga para Messi! ¡5 a 0 gane el Barcelona! ¡Gol! 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 Aquí estamos viendo la repetición del gol No hay mucho más que comentar Un equipo que tiene grandes virtudes Y otro que está de su lado La calidad de Messi Que es un jugador que está bien y de bueno La primera oportunidad Termina siendo rechazada Por Diego Alves Siempre en las luces prendidas Se viene Boyan La marca de García Boyan atrás con el guaje Le pega el arco El rebote lo da Y viene Leo Gol 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 Alonso 7 a 0 Triplete de Leo Messi Décimo tercero en esta liga Y a reajustar las estadísticas A mí me gustaría resaltar Desde dónde surge este gol El número 7 de Barcelona El número 3 de Messi El joven Andreu Fontaz De 21 años de edad El zurdo defensa central Es el que se atreve a salir jugando Quitándose rivales de encima a fuera de su área Lo cual abre espacios Y después la pelota llega hasta esta zona Donde ya veríamos lo que sucedía Boyan que encara Villa que dispara Diego Alves Que desde mi punto de vista Es de los jugadores que están más lejos de su nivel El día de hoy Donde ya verás Fui Undo Más Vamos Les